No sé si convienes también. Quisiera demostrarle. Como no la han querido antes. Quisiera demostrarle. Quisiera demostrarle. Como no la han querido antes. Que si algún día me vas. Tu cielo despejado, quito a mi lado, nena. Tu cuerpo abajado, tirado en la arena. Día del camino, noches de cena. Contamos en navidad, pereceras, noche buena. Quisiera bailarme contigo, llévate a la playa. Explora tu cuerpo como una ruina maya. Hacete catarratas de pura champaña. Y por la mañana hacer el amor con caña. Tu mano broma. Pasaré una tablet de panas. De ti no te gana. Y por la mañana hacer el amor con caña. Tu sabes que tu mano me ama. Mujer indicada. La única que puede compartir en cama. La única que puede compartir en casa. El amor con caña. Cuo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!